Son de destino Y de chico de este lejos Aún me abaté a pelearse por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu sueño es un poco feliz Son de destino, son de destino Am I a daddy? Am I a king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Por quién te vas? Canta la risa, como sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a Me llaman el rey supremo De gran ella te quiero recordar Que tú me tienes, loco de amor Donde hubo fuego que da la tentación Ven ti, mi amor ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas de quindadra y la botella Pa' almorzarme y cantarte a ti, mi amor Un pedante pa' que grites tu marido No somos cuatro No somos cuatro, pero vente conmigo Si un morenita consentida Si un morenita consentida El que sí que lo ha venido a perder Cómo soy un macho de hombres Mi privada no me puede vencer Yo no quiero la soledad, este momento no hay quien te quemar De mi herida, de su bella, ¿cuál de vosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella, pa' encoracharte y cantarte a ti por ella Un debate pa' que iras tu marido, tú somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de litares, que se tiende lo de mi, de mi de esa niña maíz Ay, me envidia How can the kids feel so? Tu maíz me mamá, tu maíz me mamá, tu maíz me amá Pero que usted piensa, hijo mío Y hoy seré No le tengo miedo a nadie Tiene esta vaca Y no se te hagan Y no se te hagan